¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a empezar con una serie relacionada con un tema que a mí me parece muy importante para todos los futboleros, especialmente para los argentinos, pero no sé por qué creo que además muchos otros sudamericanos van a estar interesados. Y me pregunto yo, es un hecho histórico, pero ¿por qué Argentina tiene nada más que dos mundiales ganados? ¿Por qué acá, en el escudito, tiene dos estrellas, igual que Francia, igual que Uruguay? Cuando Argentina, si ustedes lo piensan, tienen, en cualquier estadística que se hace, en cualquier raconto histórico, tiene Argentina tres de los mejores cinco o seis jugadores de la historia del fútbol. Estamos hablando de Diego Maradona, de Lionel Messi y de Alfredo Di Stéfano. Todos, en todo el mundo, en cualquier continente, cualquier crítico, coloca a estos tres, a Maradona, Messi y Di Stéfano, entre los mejores cinco jugadores del mundo. Un país que produjo eso, tiene dos mundiales solamente, no puede ser. Entonces, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer un raconto de los mundiales de por qué Argentina, no digo que fracasó siempre, pero se puede decir que varias veces fracasó y no te estropezó y no pudo ganar. Exceptuó el mundial del 30, el primer mundial que ustedes saben, el primer mundial que se jugó en Uruguay, porque Argentina llegó a la final, estuvo ganando esa final cuando terminó el primer tiempo y después Uruguay lo dio vuelta, cosa que me parece bastante normal, porque Argentina y Uruguay eran los dos mejores, tal vez, equipos del mundo de ese momento. Entonces, es lógico llegar a la final, habían llegado a la final olímpica dos años antes, o sea que excluyo ese mundial porque llegar a la final me parece dentro de la lógica para Argentina. Pero el tema es preguntarse qué pasó después, por qué Argentina no ganó nada en comparación a todo lo que podía haber ganado en la historia. Sí sudamericanos, muchísimo tiempo, pero mundiales no, vamos a ver por qué. La primera cuestión es el mundial 58, que es un mundial clave, clave, lo vengo diciendo siempre, el fútbol argentino es un antes y un después del mundial 58. ¿Qué pasó en el mundial 58? Lo que pasó es que Argentina estuvo aislada de los mundiales desde Uruguay 30. Alguno salta y me va a decir, no, pero mire que en el 34 jugó en el mundial de Italia, sí, Argentina jugó en el mundial de Italia un solo partido y quedó eliminada, con un equipo que no era representativo y que ni siquiera era de los principales jugadores de los principales equipos. Viajó, jugó ese partido y volvió. No lo tomo en cuenta por eso, no es que no haya participado. Por eso digo que Argentina, el fútbol argentino real, con sus estrellas, desde Uruguay 30 no jugó por infinitas razones, que le digo más, en mi libro de AFA, el fútbol pasa, los negocios quedan, yo menciono mucho de por qué, qué pasó con ese tiempo, por qué Argentina no asistía a los mundiales. Pero no es nuestro caso. En este caso quiero contarles, sí, lo que pasó con la Argentina, con la selección argentina de fútbol, en los mundiales en los que participó y no le fue bien. En el mundial de Suecia 58, la selección argentina, hay que recordar que llegaba con un equipo que no se parecía tanto al que había ganado brillantemente con los llamados Carasucias, el sudamericano de Lima de 1957. A ese equipo del 58 le faltaban, nada más y nada menos, que Maschio, Angelillo y Sibori, que brillaban ya en el fútbol italiano, que habían emigrado al fútbol italiano. Sumémosle a Rogelio Domínguez, el gran arquero que atajó en el Real Madrid, a Nene Real, que también jugaba en el Real Madrid, y nada menos que a Alfredo Di Stéfano. Fíjense ustedes lo que era ese equipo. Es decir, lo que pudo haber sido ese equipo. Pero la selección argentina, en ese tiempo, después de tantos años sin participar en un mundial, 28 años aislada, decide llegar a Suecia con un equipo de gente veterana, con la bruna de 30 y largos años ya, nada que ver con el ángel de la bruna de la máquina, o de la maquinita de los años 50. Bueno, ese equipo argentino, que llega con un equipo armado como se pudo, claro, sin conocer mucho de las tácticas de los sistemas de otros países, llega al mundial 58 así, con todas esas ausencias. Hace una gira previa, en la que Dante Panseri, uno de los enviados, ve lo que pasó, por ejemplo, en un partido ante el Miral de Nils Diedl, y dice claramente, este equipo argentino no va para ningún lado, no tiene chance, lo que le dijeron a Panseri, a Gorero, usted siempre con mala cara, siempre diciendo que al equipo le va a ir mal, y por supuesto le fue no mal, muy mal. A tal punto que Argentina termina perdiendo 3 a 1 con Alemania, pero lo peor fue después, cuando pierde 6 a 1 con Chekorovaquia. Pero se dijo que hubo problemas de disciplina, ahí estaba San Filipo muy joven, había otros jugadores que no se llevaban bien con los más veteranos, un lío gordísimo. Lo concreto es que lamentablemente el fútbol argentino tomó de ese equipo Chekorovaquio y de otros equipos como Alemania, una cantidad de ideas que trajo después al país, y que lo que hizo fue aportar muchísimo en lo físico, y muy poco en lo técnico. Es decir, se fijó más en el estado físico de los Chekorovaquios, de los Alemanes, de cómo corrían, de cómo marcaban, que había que tener jugadores más altos, más fornidos, trabajar menos con pelotas en las pretemporadas, y bueno, comenzó la crisis del fútbol argentino, y a perder la identidad que tenía hasta ese momento. Es un fútbol argentino más resultadista, más productivo, entre comillas, pero muchísimo menos estético. Así es que las consecuencias se empiezan a ver en el Mundial de Chile 62, cuatro años más tarde. En el Mundial de Chile 62, ¿quién dirige al equipo? El Toto Lorenzo, un técnico formado absolutamente en la escuela de Cobertiano, una escuela italiana, como tantos otros técnicos, como el Eño Herrera, que pensaban que el fútbol lo importante era conservar el cero en el arco propio, y después pensar en el arco de enfrente. Una selección argentina que, a diferencia del 58, por desconocimiento, por ignorancia, por aislamiento, no es que piensa que no sabe de los demás equipos, como la otra que salió despreocupada y le fue muy mal. Esta selección, al contrario de cuatro años antes, sale con miedo a los rivales. Ojo con Inglaterra, Argentina le tocó Inglaterra y el Toto Lorenzo lo manda a Ratín con la 10 en la espalda, un sacrilegio, a marcar por toda la cancha Bobby Charlton, el propio Ratín dice fracasé, fue un desastre, ese equipo no tenía gran idea. Ya había una cantidad de jugadores que no era lo mismo de antes, los jugadores ya no brillaban tanto, sí que había muy buenos jugadores, como no, había muy buenos jugadores, pero ya no era lo mismo que en el Mundial 58. Ya era un equipo más conservador, que salió con miedo, y les voy a contar una anécdota muy cortita. La cuenta, con muchísima gracia, Ratín, dice que en una oportunidad, era tanto lo que se pensaba en el rival, y Argentina tenía que jugar con uno de ellos, que lo que hizo la selección argentina, fue treparse por la arena, por los médanos, tratando de espiar el entrenamiento de uno de sus rivales. Hizo todo un operativo, se treparon, se arrastraron, para llegar a que no los vieran, que no los descubrieran, cuando llegaron arriba, el entrenamiento era puertas abiertas y estaba lleno de público. Esa fue la selección argentina del Mundial 62. Una selección conservadora, con miedo, pánico a los rivales, y que terminó gris, absolutamente gris, eliminada en la primera fase. Cuatro años más tarde, y vamos a hablar de este último Mundial por esta vez, porque esta es una serie que va a tener, les reitero, si ustedes tienen ganas de seguir esta serie, después le vamos a poner los videos, para que puedan ir siguiéndolo, estos videos que van a estar, no sé, acá, en algún lugar de estos, la verdad que no sé, ya, ya, ya nos arreglaremos, pero ustedes lo verán. Bueno, pero va a seguir hablando de todos los Mundiales, hasta el último, de por qué la selección argentina solo tiene dos ganados. Estamos en el Mundial 62, que terminó con una participación gris, que ustedes la pueden buscar en YouTube, muchísimos partidos ya están. Bueno, y hablamos ahora de Inglaterra 66. En Inglaterra 66, la selección argentina tenía un equipo ya bastante mejor, era un equipo que tenía varios jugadores de renombre, tenía un gran goleador como Luis Artime, tenía jugadores como el Indio Solari, como Pinino más, tenía un defensor impresionante como el Mariscal Perfumo, un lateral izquierdo que fue considerado el mejor del Mundial, que fue Silvio Marzolini, un jugador de galer y bastón por el lateral izquierdo, un gran arquero como Antonio de Roma, un lateral derecho como Pivo Ferreiro, un marcador central de la hostia, como era Rafael Albrecht, que metió casi todos los penales que pateó, es decir, un equipo tremendo. Y otra vez dirigido por el Toto Lorenzo, pero esta vez, a diferencia de cuatro años antes, estaba como interventor Valentín Suárez, un viejo zorro, una especie de grondona de los años 50-60, que él era el que realmente manejaba todo. Bueno, ese equipo estaba ya en una época más cínica del fútbol, era una época en la que se fue, este equipo argentino, piensen ustedes, que salió de la Argentina con Ilía de presidente, y volvió con la dictadura de Honganía. En el medio del Mundial fue el golpe de Estado, que Honganía da, y se queda con el poder, por siete años de dictadura militar argentina, hasta el 73. Bueno, ese equipo argentino está rodeado de tal cinismo, que después de pasar un equipo férreo, duro, muy difícil de marcarle un gol, un equipo que le aguanta 0-0 a Alemania, que era el mejor equipo del Mundial, con Beckenbauer, con Jermuller, con Uwe Ziller, y sin embargo el equipo argentino le aguanta el 0-0 a ese equipo alemán, y gana los otros dos partidos, España y Suiza, se clasifica para los cuartos de final, y ahí, claro, ¿qué pasa ahí? Ahí se tiene que enfrentar al equipo local, con todo el Mundial armado, imagínense por los ingleses, que era la gran oportunidad única en la historia, porque nunca había ganado un Mundial, Inglaterra de local, bueno, Inglaterra organiza un Mundial para ganarlo, como sea, para ganarlo, entonces los pícaros ingleses con los alemanes, lo que organizan es, que como Alemania jugaba contra Uruguay, el otro sudamericano molesto, y Argentina jugaba contra Inglaterra, a Alemania Uruguay le ponen un árbitro inglés, Finney, y a Argentina le ponen un árbitro alemán, Kratlen, imagínense ustedes el resultado, lógicamente que Uruguay perdió 4-0 con Alemania, en un partido escandaloso a favor de los germanos, y Argentina no había manera de meterle un gol, no había manera de meterle un gol a Argentina, todo el partido Wembley 0-0, con un estadio gritando Animals, todo el partido, siempre con un clima muy particular contra Argentina, y Alfredo Di Stefano, que acababa de dejar de jugar al fútbol, se acercó el día anterior al partido a la concentración argentina, y ya advirtió a Dante Pancel y a otros periodistas, que había algo raro en la delegación argentina, lo que se decía era que la delegación argentina, tenía preparado un escandalete, a la primera de cambio que el árbitro cobrara algo que no le gustaba, ustedes recuerdan que en esa época no había ni tarjetas amarillas ni rojas, en una jugada determinada, Ratín pide el traductor, no le entiende un fallo al árbitro Kratlen, pide hablar con él como capitán, la hace la cinta y Kratlen lo expulsa a Ratín, pero lo expulsa sin tarjeta roja, Ratín no se quiere del estadio, se armó a la podrida recontra conocida, que ustedes la pueden ver en YouTube, y la cuestión es que el equipo argentino queda con 10, y en el segundo tiempo llega el gol inglés, promediando el segundo tiempo, y con ese gol de Hurst, el equipo inglés elimina al equipo argentino, con una sensación de injusticia, a tal punto que cuando vuelve a las elecciones recibidas por el presidente, y hay una cuestión de victimismo total, que Perfumo o Marzolini lo recuerdan como algo exagerado, pero ese equipo argentino pudo avanzar a más, pero fíjense ustedes que con muy buenos jugadores, otra vez lo que hizo fue, primero pensar en el cero, claro, con más armas que en el 62, pero solamente pensó en el cero, y con grandes goleadores se las arregló para ganar algunos partidos, pudo avanzar más, seguramente si el rival no era Inglaterra, y el Mundial no se jugaba precisamente en Inglaterra, pero nos queda la duda sobre que hubiera podido pasar por un equipo, bastante más conservador de lo que pudo haber sido, y acá lo dejamos por ahora, les pido entonces que se suscriban, hay una campanita donde ustedes, si tocan ahí en la suscripción acá abajo, van a ver que los videos les van a llegar con más facilidad, y hagan también comentarios que son muy bienvenidos, hasta la próxima.